El actor Viggo Mortensen cree que se puede perdonar absolutamente todo sin poner ninguna condición. Se puede perdonar todo, absolutamente todo, los nazis, Videla, Franco, todo, tu mujer, tu marido, tu padre. Y va más allá, poner condiciones al perdón de ETA no es perdonar. Estamos en España, ETA tiene que pedir perdón, dice perdón pero tiene que hacer esto y lo otro. No, o se le perdona a ETA o no se le perdona. Así lo ha afirmado en la presentación de la primera versión en castellano de Purgatorio, el conocido espectáculo teatral del dramaturgo argentino Ariel Tortsman que protagoniza junto a la actriz Carme Elías. Una habitación llena de secretos y escondites será el escenario donde convivan los protagonistas, cuenta Carme Elías. Dos seres humanos enfrentados que han tenido un pasado común y que se reencuentran en el más allá para sanar sus heridas. Un hombre y una mujer enfrentados, un hombre y una mujer heridos, malheridos, hiriéndose el uno al otro y buscando una salida a ese purgatorio. El peso de la culpa y la difícil reconciliación son los piraes sobre los que se sustenta Purgatorio, una obra compleja con muchas preguntas y pocas respuestas que se podrá ver en las naves del matadero del Teatro Español a partir del próximo 4 de noviembre. ¿Por qué es un hombre?